La canción de entrada. ¿Cuál va a ser? Muy buenas tardes, tengan todos. Sean todos muy bienvenidos a esta iglesia de la comunidad, de la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de los años. Y pues hoy, en el día de hoy, estamos esperando un día muy especial. ¿Ya? Porque estamos celebrando el día de las madres y de antemano, como dije, una... Pues felicito a todas las madres que nos visitan el día de hoy, a todas aquellas madres que nos están viendo por internet también, les mandamos un gran saludo. Y pues, el día de hoy, Cristo, Dios, nuestro Señor, va a enviar y derramar muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros, y sobre todo, en especial, sobre cada una de nuestras madres. Así que, por favor, nos ponemos en actitud de oración, y vamos a elevar nuestras oraciones a nuestro Dios, y decirle a Dios que lo alabamos, lo bendecimos y lo glorificamos. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos que eres un Dios justo. Un Dios que nos da amor, un Dios que nos da paz, un Dios que nos da tranquilidad. Señor, te pedimos que el día de hoy derramen muchas bendiciones sobre cada una de nuestras madres que están aquí en este país, y las que están lejos de nosotros. Y también a aquellas madres que ya están en la gloria contigo, que ya están contigo participando de tu reino, participando de tu alegría. Gracias, te damos, porque tú eres un Dios que nos das a cada uno de nosotros lo que necesitamos, Señor. Y el día de hoy estamos aquí para alabarte, para bendecirte y para decirte que te amamos, que necesitamos que estés con cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. Cualquier problema que cada uno de nosotros tengamos, yo te pido que el día de hoy lo dejes aquí en el altar y se lo pongas a los pies de Cristo. Y que Cristo va a saber qué hacer con él. Cada una de nuestras penas, cada una de nuestros dolores, cualquier cosa que esté atando nuestro corazón, yo te pido que lo dejes el día de hoy y que dejes que el Espíritu Santo de Dios entre en tu corazón. Ese Espíritu que te da fortaleza, ese Espíritu que te da sanación física y espiritual. Si estás padeciendo de algún dolor, déjaselo al Señor el día de hoy. Dios está aquí, hermano. A eso hemos venido a pedirle y también hemos venido a alabarle. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti y gracias porque el día de hoy tú nos vas a dar a cada uno de nosotros nuestro milagro. El que necesitamos, no el que nosotros querramos. Todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Es un grito en la noche Madre, mírame En la noche de mi juventud Madre, sálvame Mil peligrosas echan mi vida Madre, lléname De esperanza, de amor y de fe Madre, lléname Que a tu lado feliz cantaré Madre, lléname Que a tu lado feliz cantaré La, 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 la Madre, guíame En las sombras no encuentro el camino Madre, una flor Una flor con espina que es bella Madre, un amor Un amor que ha empezado a nacer Madre, no reír No reír al que llore de la mar Madre, construir Caminar aunque vuelva a caer Madre, solo soy El anhelo y la carne que luchan Madre, tuyo soy En tus manos me vengo a poner Madre, tuyo soy En tus manos me vengo a poner La 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 La, 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 la 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 Gracias, se pueden sentar, por favor Tenemos, ¿cómo se dice? Fans en español Dos pequeñas allá atrás pero al menos está soplando algo, ¿verdad? Bienvenidos en este bendito domingo, en este domingo en donde se celebra el Día de la Madre aquí en los Estados Unidos, en algunos otros países. El viernes fue el día en donde se celebra en Latinoamérica, en otros países y obviamente es algo emocional para mí porque muchos de ustedes saben que mi mamá falleció en enero. Pero aún así seguimos adelante porque la muerte no tiene la última palabra y aunque mi mamá no está aquí, como nuestras madres no están aquí, las personas que quizás ya existen en una manera espiritual nos están aquí apoyando con esa presencia, esa memoria y ese amor. También les voy a decir que este Álvaro tiene una lista que está pasando si quieren conmemorar a su mamá o su abuela o alguien que fue una mamá, como una tía, durante la comunión. So, nomás levanten la mano y este Álvaro o alguien más va a tener esa lista. Un favor, escriben como alguien más lo va a leer porque yo miro como a veces escriben ustedes y yo tengo que adivinar. So, por favor, si me hacen ese favor. Yo soy Reverendo Alejandro Escoto, soy servidor que con mucho empeño, con mucha pasión, comparto la palabra que tenemos un lugar santo en donde pertenecemos. Un lugar que está en nuestros corazones, en donde está nuestro Señor Jesús y la presencia de nuestro Dios para que podamos compartir al mundo que Dios nos ama sin condición alguna. Y aquí en la iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles compartimos la esperanza de la gracia y el amor incondicional de Dios, en donde somos invitados para buscar el amor de Dios, especialmente personas de ambientes, sus familiares y amistades. En donde ofrecemos las oportunidades de alabar, educar, socializar y aprender sobre nuestros intereses, en donde Dios será glorificado a través de nuestra gran diversidad, en donde el amor inclusivo, el amor liberador de Dios se mostrará con nuestras obras. Amén. Amén. Buenas noticias. Reverendo Nío, pastor principal, me dijo que quizás en unas cuantas semanas van a empezar a poner el aire acondicionado. So, esas son buenas noticias. So, esperamos que en unas cuantas semanas, creo que ya recibieron el, yo sé, el coro, porque si allí está caliente, acá arriba, unos 10 grados más. Nomás les voy a pedir que cada media hora me den vuelta, para que no me vaya a quemar de un lado, más que otro. En unos momentos se va a pasar la tableta de registración. Regístrense, por favor, para que así juntos podamos reconocer que estamos en relación y yo trato de comunicarme con ustedes en vez en cuando. Ahí hay una cajita, me pueden anotar si quieren hablar conmigo. También les digo que no esperen que yo haga la llamada, que yo haga la llamada. Llámanme o mándenme un texto, mi número de celular está en el boletín y también como mi correo electrónico y mi Facebook. So, así, si quieren hablar conmigo, favor de alcanzarme antes que yo les alcance a ustedes. Y así juntos podemos seguir este camino de doble vía. Sus oraciones son muy importantes. En algunas sillas van a anotar que hay papelitos amarillos, no en todas las sillas. Si quieren anotar sus peticiones, sus necesidades, este Álvaro también les puede compartir o pasar un papelito si quieren anotar sus peticiones o su agradecimiento para levantarlo en voz alta. En un momento vamos a cantar el Padre Nuestro y sabemos que cuando dos o más piden o agradecen a este Dios, en nombre de Cristo Jesús, algo grande sucede en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad y en la vida de nuestro mundo. Y seguimos con el inicio de la oración responsorial y luego el Padre Nuestro. Con gritos de júbilo y con palmas, alabemos y aclamemos a Dios, porque Jehová es sublime y maravilloso y nos cubre con su amor. Pueblo. Jehová, Dios, con todo nuestro corazón, te cantamos y alabamos con amor y con agradecimiento sincero, te exaltamos. Por medio de Cristo Jesús, somos rescatados del pecado y de la muerte. Vivamos en santidad y en el amor de Dios. Alabémosle de todo corazón. Pueblo. Jesús amado, a ti toda la gloria y la honra. Hoy te alabamos y cantamos con alegría y amor, porque nos has rescatado del pecado y de la muerte. Honremos el santo nombre de Jehová, nuestro Dios, y también el nombre de Jesús, su Hijo único, y pidámosle que nos cubra con su amor. Pueblo. Jehová, ante tu altar, honramos tu santo nombre y el de tu amado Hijo Jesús. Y te pedimos que reines sobre nuestros corazones y nuestras vidas para siempre. Por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu, cantamos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Si se sienten confortables, se pueden tomar de las manos. Gracias. Padre nuestro, prestase en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, a nacer tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan a nosotros, nuestro pan de cada día, perdónalo nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nuestro, te agradecemos, te honramos, te glorificamos. Estamos aquí presentes para brindarte un poquito de tanto que tú nos has dado. Pues tú, Dios de amor, misericordia y bondad, te damos gracias por la multitud de bendiciones que tú nos compartas. Y aunque a veces pasamos los días tan preocupados que quizás ni nos damos cuenta, pero eres tú que aunque a veces no nos fijamos en lo que tú nos estás dando, siempre nos estás rociando con tus bendiciones, con tu amor y permitiendo que tu esperanza siga presente en nuestras vidas para que podamos estar envueltos en ese calor de tu espíritu que es amor. Para darnos la luz suficiente para darnos la luz suficiente para seguir adelante confiando en la sabiduría divina la cual sobrepasa la sabiduría humana. Gracias, Diosito santo, porque a través de la guía constante que tenemos, a través de tu hijo amado, se van a presentar las respuestas que necesitamos. Y aunque a veces nos sentimos que estamos envueltos en caos o perturbados con problemas, eres tú que nos das la respuesta necesaria en Cristo Jesús. Y por esa razón confiamos en la presencia de tu Espíritu Santo, para que tengamos muy presente la fortaleza necesaria, para que podamos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesús, confiados que Él es que nos guía hacia las sendas transformadoras y para que podamos tener en cuenta que la puerta que estamos buscando es la puerta a Jesús. Y para cerrar lo que no necesitamos y para que si vamos a ver hacia atrás, solamente darnos cuenta que hemos llegado en donde estamos, porque tú has estado a nuestro par, guiados por la presencia de una multitud de ángeles, quienes siempre están proclamando tu gloria. Y nosotros también darnos cuenta que a través de ti tenemos Jesús, que nos ayuda a tener en presente esa fortaleza. Y por eso Diosito Santo, en este momento levantamos en voz alta las necesidades de nuestra comunidad, los quienes buscan trabajo, a las personas más necesitadas de nuestra comunidad y nuestro mundo, los quienes se encuentran desamparados, los quienes están pasando alguna enfermedad, por eso eres tú que eres el doctor de los doctores. Y eres tú que eres la luz para los incrédulos y los quienes buscan entendimiento para que cuando dudan, tú nos darás lo que necesitamos en el momento que se necesita. Y también Diosito Santo, sabemos que tú estás trabajando en la comunidad y en la nación para que el gobierno sigue trabajando y inspirado por el Espíritu Santo para que justamente trabajen con una legislación migratoria y para que salgan de la sombra nuestros hermanos y hermanas y para que podamos todos convivir en una luz de armonía y dignidad. Y pedimos Diosito Santo que domine en nosotros la paz, pero no la paz como lo da el mundo, pero la paz como tú nos la estás entregando. Y para que podamos ser portavoces de esa paz y para que cubre cada esquina de este mundo y para que se nos regrese a nosotros como testimonio de lo que es posible cuando confiamos en tu presencia. Y pedimos Diosito Santo, pedimos a la familia de María, Marlene y Ashley que están en Arkansas, pedimos por todas nuestras parejas, familias, niños y ancianos y te entregamos a nuestras madres que están aquí con nosotros o en cualquier lado, bendice a nuestras madres sabiendo que es un gran regalo que tú nos has dado. Y también tenemos madres que quizás no están aquí con nosotros en cuerpo corporal, pero ahora están conviviendo en un cuerpo espiritual, pues están aquí con nosotros y agradecemos por ese regalo que tú nos has dado. Y también pedimos Diosito Santo, gracias por todo lo que me das. No creía en los milagros, me lo concedió. Gloria a ti Diosito Santo, tú que obras en nuestras vidas. Por todas las madres que se han ido al cielo, que duermen en paz. Oración por cada uno de mi familia, para que Dios le dé salud espiritual y física. Deseándole un feliz día de las madres para mi mamá y mis hermanos. Por favor Jesús, sigue poniendo tu mano santa sobre Elena, sobre mi familia y sobre mi vida. Y quiero rogar por mi madre, Marta Stewart, que Dios me dé muchas bendiciones, petición de gracia. Cuide a Joseph mientras está en sus vacaciones, a Willy que se está recuperando. Rocianos con esas multitudes de bendiciones, darnos la refrescura que necesitamos para que podamos seguir adelante cumpliendo con todo lo que tú nos estás pidiendo. y así iluminados por tu espíritu, podamos tener la sabiduría suficiente para ser tus servidores y dar vida a las personas que aún así dudan en la vida que tú representas y eres. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén, y amén. que está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo está cayendo está cayendo su gloria sobre mí está cayendo y sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está aquí su gloria 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 está aquí sus promesas. Hermanos, buenas tardes, mi nombre es Bruno y la primera lectura fue tomada de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Cristo no entró en un lugar hecho santo por los seres humanos, que era solamente una representación del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios, para rogar en nuestro favor y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero el hecho es que ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Ahora podemos entrar todos, con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Señor, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero, con plena confianza y fe, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Hermanos y hermanas, esta es la palabra obra de Dios. Señor, amamos por Dios. Jesús nos pide que anunciemos y exhortemos a todas las personas de todas las naciones que se vuelvan a Dios y que de esta manera alcancen el perdón. Buenas tardes hermanos, mi nombre es Álvaro. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar después de tres días y que en su nombre se anunciará y exhortará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando en Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de todas las cosas que han visto. Ahora bien, ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Luego Jesús fue con sus discípulos fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo. En ese mismo instante fue llevado al cielo. Mientras ellos lo adoraban, ellos después volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Señor, vamos con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Como es decir, dad un poco de tanto que nos da Dios. Den con alegría, sabiendo que cuando uno da con alegría a Dios, te regresará esto en una multitud. Si tienen celular, si me hacen favor de apagarlo, si es posible, porque estamos transmitiendo en vivo. Y a veces cuando suena, aunque recibimos textos, a veces interfiere con ese sistema. Ahora, también les voy a decir, a riesgo, porque no les dije que yo iba a mencionar esto. Pero yo siempre digo que hay personas que nos ven por el internet. Y a veces digo que hay gente que nos ve en Los Ángeles, hasta San Diego y partes de Latinoamérica, hasta Europa. Bueno, les voy a decir que nuestra amiga que nos ve en San Diego, bueno, ya no vive en San Diego. Ya se mudó a Los Ángeles. So, Lulu, que siempre está allí, que es la pareja de esa Toña. So, ya no nos va a estar viendo desde San Diego. Ya va a estar aquí cuando pueda, cuando no está trabajando, va a estar aquí con nosotros. So, bienvenida aquí con nosotros, Lulu. ¿Alguien aquí celebrando su cumpleaños, 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 cumpleaños? ¿Alguien? ¿Cuándo? ¿Nathalie, cuándo? Por Marte, cumpleaños, cuarenta ocho años. También les voy a decir que Natalie fue sobreviviente de cáncer. So, queremos dar las gracias a esta Natalie y con Dios a nuestro lado, cada cosa es posible, ¿verdad? So, gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos nuestro amigo allí que tiene veinticinco años, ¿verdad? Ya eres legal. Veinticinco años. Que Dios nos dé misericordia. Este, let's sing happy birthday. Y a todas nuestras madres, una gran bendición y en su honor vamos a tener comida después del servicio. No, me dijeron lo que íbamos a tener, pero tan pronto que me dijeron, se me olvidó. So, así, pero es algo delicioso. So, así, yo les invito que después del servicio que se queden. Y gracias al coro, recuerden los ensayos los jueves. So, si quieren asistir, necesitamos voces femeninas. So, si eres mujer y tienes voz femenina, invitado. Si eres hombre y tienes voz femenina, invitado. Lleguen de pie y comparten los signos de la paz. Lleguen de pie y comparten los signos de la paz. Lleguen de pie y comparten los signos de la paz. Lleguen de pie y comparten los signos de la paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El viernes allí mis amigos estaban ahí poniendo que iban con sus mamás y todo eso, sus abuelas Y yo tengo mis tías en México también que estaban ahí celebrando El lugar santo es hoy además de ser el día de las madres aquí en este país y en otros países Nosotros también celebramos en este día la ascensión de Cristo Jesús Es decir que después de que murió, él tenía que regresar por decir Y parte de su mensaje fue que tengo que regresar Y no sé si ustedes recuerdan que hasta había dicho a los zarcedotes, a los maestros de la ley Que si destruyen este templo se va a construir en tres días Y vamos a recordar que los zarcedotes y los maestros de la ley dijeron ¿Cómo que lo vas a construir en tres días si este templo tomó tantos años para construir? Pero cuando hablamos del templo sabemos que no se habla de un edificio hecho de ladrillo o de madera o de concreto Pero el templo es tu propio corazón, es tu espíritu, es tu alma Y así como Jesús regresó se puede decir a un lugar santo Dejó en nosotros esa prueba del lugar santo que domina en nosotros Y nuestro trabajo es siempre cultivar ese lugar Pues en este mundo es tan fácil distraernos de lo que tenemos que hacer Hay tantas distracciones que nos saca el enfoque de la mente Y en vez de enfocarnos o alimentar la mente con cosas positivas A veces aceptamos cosas tóxicas Y ahí viene la duda, ¿verdad? Que no sirvo, que no tengo lo suficiente Y no soy bastante mente lo que tengo que hacer para hacer lo que Dios me está pidiendo Y además de eso también el cuerpo El cuerpo corporal es el templo de Jesús, el templo de Dios Y se debe de cuidar y se debe de mantener Pues este cuerpo es la casa del espíritu Y sí, el espíritu es más importante que el cuerpo Pero qué sirve el espíritu si el cuerpo no tiene la energía para hacer lo que el espíritu necesita Y cuántas veces hemos quizás pensado Ay, tan cansado estoy, el espíritu está dispuesto Pero el cuerpo está desgastado Y ese es el proceso, ¿verdad? Pero tenemos la confianza y la esperanza que en este lugar santo La promesa que Dios nos da Que si nos permanecemos fiel a su palabra A su misión, a su voluntad Siempre vamos a tener el necesario Pero cómo si todo a nuestro alrededor A veces nos trata de distraer de esa misión Oremos por favor Diosito Santo, damos gracias por la presencia que tú nos das La presencia de tu espíritu que nos enciende con un nuevo amanecer Con esa presencia que nos ayuda a alcanzar más allá de la visión humana Para que podamos ver según tu propio propósito Y para reconocer que el lugar santo es el cielo Es el reino de Dios aquí en este propio mundo Y para que podamos tomar en cuenta que cuando tu propia voluntad se empieza a construir Aquí en este mundo tenemos la capacidad de seguir adelante Transformando tanto nuestras vidas como las vidas de quienes nos acompañan Y por eso te necesitamos Porque somos seres humanos Entonces en el nombre de Cristo Jesús Con el poder del Espíritu Santo Yo pido que disminuyes de nosotros De nuestra mente lo que no es de ti Toca nuestros ojos, oídos, labios y bocas Para verte en cada rostro, en cada vida Para escucharte con firmeza Y susurrando y guiándonos Y para que podamos proclamar tu verdad Sin temor o duda alguna Enciende nuestros corazones y espíritus Con ese fuego y pasión de vida Que solamente viene de ti Para la edificación de tu pueblo Y el pueblo dice El pueblo dice Amén Una de las cosas que nuestro Señor Jesús El propósito de Él era Traer un fin al pecado Es decir Dar muerte al pecado Ahora ¿Qué es el pecado? Los que leyeron la carta semanal Saben que Aunque nuestro Señor Jesús Tenía que alejarse De la presencia De sus discípulos Y regresar al cielo Él dejó como testimonio El amor de Dios Impregnado en nuestros corazones Y el pecado es cualquier cosa Que nos aleja de Dios Que nos aleja de su propósito Que nos aleja de nosotros mismos Y que nos aleja De esa De la capacidad De construir relaciones positivas Con nuestros semejantes Y a menudo en este mundo Es algo tan difícil Cuando no sabemos Cómo construir algo positivo Cuando no podamos ver Esas personas tan cercas Que cuando no podemos ver Las personas Quienes amamos tanto Una de las pruebas Es cuando las personas Que queremos tanto Están en un país lejano Y quizás hablamos Con esas personas O comunicamos a través De Skype O de Facebook Pero no es igual Como teniendo a la persona A tu lado Y dichosos Las personas Que quizás pueden viajar Para ver a esas personas Pero una gran prueba Que dejó Nuestro Señor Jesús Era el espíritu Que encendió Nuestros corazones Como algo verdadero Y algo real Que no solamente Cambió nuestras vidas Pero tiene la capacidad De cambiar el mundo Cuando empezamos A creer En algo Más poderoso Que nosotros Jesús vino Para enseñarnos Cómo restaurar Ese amor Y cualquier persona Que ha tenido Conflicto Con alguien Sabe Qué difícil Es tratar De restaurar Eso Que es resultado De la falta De comunicación O de falta De entendimiento El lugar santo Nos permite Tomar en cuenta Que no tenemos Que ser sujetos Al poder humano Pero más bien Sujetos Al poder divino Que nos lleva Más allá De lo que estamos Experimentando O viviendo En la vida Mortal Y cuando Empezamos A seguir adelante Con esa senda De rectitud Siempre vamos A decir El correcto Siempre vamos A pensar El correcto Siempre vamos A hacer Lo que tenemos Que hacer Con el semejante En mente En vez De nuestras Propias Necesidades Y eso es algo Muy difícil Porque el ser humano Por la mayoría Funciona Para complacerse A su propia persona En vez de complacer O hacer la voluntad Para que se salve Al semejante Y como Bueno una manera Es reconocer Que el lugar santo No discrimina No aparta No excluye El ser humano Ha hecho Un buen trabajo De construir muros Pero el lugar santo Nos invita A romper Esos muros Para que no Haga fronteras Y para que no Haga exclusión De ninguna persona Y es algo Difícil Cuando empezamos A señalar personas Como alguien Diferente Que nosotros Les vamos A recordar Que el profeta Jeremías En el primer Capítulo Versículo 5 Nos dijo Antes de darte La vida Yo te había Yo escogido Antes de que Nacieras Yo te había Yo apartado El trabajo Que Dios nos da Es tomar Las herramientas Necesarias Y romper Eso Que muchos Han construido A nuestro Alrededor Yo te aseguro Que cada uno De ustedes Tiene un propósito Pero como Lo vamos A descubrir Si solamente Estamos Se puede decir Nomás Viviendo la vida Paso por paso Sin preguntar Que es que tú Necesitas De mí Y como Lo puedo hacer Te aseguro Que si tú Preguntas Dios Que quieres de mí Dios te va A dar la respuesta Necesaria Pero una Advertencia Que si preguntan Esa respuesta Va a llegar Y a menudo Esa respuesta Requiere que hagan Los cambios Necesarios Ese es lo que Significa el lugar Santo Hacer los cambios Necesarios Para que dominen Este mundo Ese lugar Santo Y para que nos Lleve a cabo Para cumplir Con esa misión Que Dios Nos está pidiendo Fácil Si Cuando no estamos Tomando en cuenta Las otras personas Que nos rodean Ahí es donde Se compleja Porque entonces Cuando estamos Viviendo vidas En donde estamos Involucrados Con nuestras personas Esas personas A menudo Quieren ser parte De esa promesa Pero si no saben Cómo llevarse a cabo De la misma manera Que tú lo estás llevando ¿Cómo entonces Cuando estamos En desacuerdo Con el plan De alguien más? ¿Verdad? Yo les voy a decir Que antes De que yo Decidí ir A la escuela Yo lo pensé Cinco años Antes de inscribirme Cinco años Y cada año Yo pensé Voy a regresar A la escuela Me tomó Cinco años Para por fin Regresar ¿Y por qué? Porque sabía El cambio Que significaba Sabía La deuda Que me iba a involucrar Ni les voy a decir ¿Cuánto tengo que pagar? Aunque un amigo mío Me dijo Si te empiezas A preocupar De cuánto Tienes que pagar Ya cuando termino La escuela Te vas a poner nervioso Y esa es una De las cosas Cuando empezamos A pensar Lo que tenemos Que construir En este mundo Según el plan De Dios Claro que nos vamos A poner nervioso ¿Y por qué? Porque el lugar Santo No está hecho De manos humanas Está hecho De manos divinas Y Dios Quiere usar Esas manos Para que te pongan En el lugar En el que tú Tienes que estar Y eso ahí Implica Cambio Y transformación De ti Ahora ¿Quién aquí Tiene su pareja A su lado? Perfecto Yo quiero que Mira a tu pareja Yo quiero que Le diga a tu pareja Dios me necesita Nos vemos El año que viene Una dijo Chao Ese es algo Difícil Se puede decir Fácilmente Se puede decir Cumpliéndose Es otra cosa Totalmente distinta Cuando alguien Te dice Eso es lo que yo Necesito Si Llámame Y nos ponemos Un acuerdo Los Ángeles Es la ciudad De acuerdo Hacemos almuerzo ¿Quiénes aquí Ha tenido plan De almuerzo Por diez años? Let's do lunch Dicen Aquí en Hollywood Vamos a hacer almuerzo Sí Y nunca Suena el teléfono ¿Y por qué? Porque implica Cambio Implica responsabilidad Implica compromiso Implica Que tú tomes acción En la acción Significa Que la mano santa La mano divina De Dios Te va a poner Lo que En donde tú Necesitas Te va a poner En donde tú Tienes que estar Respuesta fácil Para algo Muy complejo Y muy complicado Cuando se trata De la vida humana Tenemos que recordar Que somos propiedad De Dios Pero Muchas veces Nos hacemos Como somos Nuestros propios dueños ¿Quién aquí Cree que es dueña De su propia vida? Ay Nadie levantó Oh uno allí Gracias Mentiras La realidad Es que Muchas veces Nos hacemos dueños De nuestras propias vidas ¿Y qué pasa Cuando hacemos dueños De nuestras propias vidas? Hacemos errores ¿Y por qué? Porque creemos Que lo sabemos todo Dios sabe Lo que necesita Dios sabe Cómo construir Tu fundación Y Dios sabe Cómo poner El lugar santo En la manera En donde se tiene Que poner Para que podamos Llevar a cabo Ese plan Y ese Y ese gran desarrollo Dios nos dará La fortaleza necesaria Para enfrentar El cambio necesario Difícil Sí Imposible No Y esa es la gran diferencia Jesús nunca dijo Que iba a ser fácil Y el que cree Que siguiendo Jesús Es fácil Tú y yo Vamos a tener Que hablar Porque la gran realidad Lleva a cabo con facilidad No es tan fácil Pero si estás dispuesto Esa facilidad Se hace como algo posible Cuando te hace disponible Para que se lleve a cabo El gran plan de Dios Y cuando el plan de Dios Empieza a construir Con ese lugar santo El Espíritu mismo Nos da el gozo La alegría Sabiendo que estamos cumpliendo Con lo que Dios nos ha dado Y con lo que Dios nos está pidiendo Sí Quizás vas a tener Alguien a tu lado Que te va a preguntar ¿Y yo qué? Acompáñame Acompáñame A esta alegría Y ahí es donde está La gran batalla Porque el ser humano Por naturaleza Quiere vivir Su propia satisfacción Y su propia felicidad En este mundo Y no como lo da O lo presenta El reino de los cielos Entonces Yo quiero dar Tres Breves Tres breves Lecciones En cómo podemos construir Un lugar santo En esta tierra Primeramente Reconocer Que no hay separación Entre nosotros Y el amor de Dios ¿Quién aquí lo cree? ¿Quién aquí lo cree? Ay no levanten la mano Al mismo tiempo Por favor La realidad es que Muchos proclaman El amor de Dios Pero no viven Cómo son amados O amadas Muchas veces Cuando uno cree Que es pecado Cómo van a vivir Como pecado Cuando alguien cree Que es porquería Cómo va a vivir Como una porquería Va a ser decisiones Equivocadas El lugar santo El lugar santo Nos ayuda A hacer las decisiones Necesarias En Romanos 8 38 39 Nos dice Estoy convencido De que nada Podrá separarnos Del amor de Dios Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los poderes Y fuerzas espirituales Ni lo presente Ni el futuro Ni lo más alto Ni lo más profundo Ni ninguna otra De las cosas Creadas por Dios Nada podrá Separarnos Del amor Que Dios Ha mostrado En Cristo Jesús Nuestro Señor Y nuestro Redentor El lugar santo Que Jesús construyó Domina Nuestros corazones Y cuando estamos dispuestos A hacer expresión De ese amor Cualquier cosa Es posible No amor Según lo que Hemos experimentado No amor En la manera Que un ex Lo expresó No amor Como nuestros padres Lo expresó No amor Como alguien Que hemos conocido A través de estas sendas Lo expresó Más bien El amor Como Dios Lo expresó Sin condición Sin duda Y con plena Compromiso El compromiso De recibir Lo que Dios Te está dando Para que tú Puedes hacer Esa misma expresión Y construir Un lugar santo En esta bendita Tierra En donde Podamos ser Un lugar santo Y mantener Mantener El lugar santo En la mejor capacidad Que podemos Mantener la mente Mantener el cuerpo Y mantener el espíritu Para tener las fuerzas necesarias Para que cuando Dios Te pide que trabajes Vas a tener las fuerzas necesarias Este fin de semana Yo recibí un mensaje Pidiendo Yo quiero servir Yo quiero ser una servidora La voy a poner a trabajar Y la realidad es que sí Pregunten Y te aseguro La puerta se va a abrir Pero a menudo Cuando empezamos a trabajar Será que vamos a tener La energía suficiente Para seguir adelante Haciendo Y cuántas veces Nos hemos preguntado O nos hemos dicho Yo quiero hacer algo más De solamente sentarme En esta banca Hoy es el momento De empezar a construir Ese lugar santo Para edificarlo Sobre el fundamento Que es Cristo Jesús Número dos Piedras vivas La primera carta de Pedro Dos cinco Nos dice De esta manera Dios hará de ustedes Como de piedras vivas Un templo espiritual Un zarcedioso santo Que por medio de su Cristo Ofrezca sacrificios espirituales Agradables a Dios Dios no quiere Tus sacrificios materiales ¿Qué significa Los sacrificios materiales? Si no estás dando Un sacrificio espiritual Si vamos a tener Un pleito de ¿Cómo se dice Tug of war en español? ¿Cómo? Estira y afloja Ay Diosito santo No puedo decir Que dije eso En voz alta Estira y afloja Ese es como Se convierte Like Dame No Dame No Dame No Dar de nuestros Regalos espirituales Es dar Sin el temor Que vamos a quedarnos Vacíos Una de las grandes Batallas Es que el ser humano Se aferra A lo que está Percibiendo Se aferra A los seres humanos Ni quiero preguntar ¿Quién aquí Se aferra A los seres humanos? Uh La risa Lo dio Nos aferramos Al material Nos aferramos A la comida A la bebida Nos aferramos A lo que percibimos Nuestro señor Jesús pide Aférrate De los dones Espirituales Y dale mejor De ti Y así Nos convertimos En piedras vivas Para que podamos Construir Un fundamento Sobre la roca Viva Que es Cristo Jesús Se recuerdan Que cuando estaba Entrando a Jerusalén Antes de su pasión Los sacerdotes Los maestros de la ley Le dijeron a Jesús Callan a los discípulos Callan a la gente Que están ahí Gritando Hosanna en el cielo Bendito el que viene Y que dijo Jesús Si ellos se callan Hasta estas rocas Gritarán Que permiten Que sus Que sus vidas Griten Ustedes no tienen Que estar en la esquina De la Santa Mónica Y la Weston Gritando Jesús Los ama Dios te ama Si quieren Está bien Perfecto No les voy a decir Que no Pero sus propias vidas Deben de gritar eso Deben de proclamarlo Para que gente Empiece a vivir Vivir Y reconocer Que tú eres Un cristiano Por el amor Que domina en ti Y por el amor Que tú expresas Y para que todos Pueden ver Que es posible Cuando nos convertimos En piedras vivas Número tres Todos debemos De reflejar El lugar Santo Hebreos Nueve Veinticuatro Que se escuchó Hoy Cristo no entró En un lugar Hecho santo Por los seres Humanos Que era solamente Una representación Del santuario Verdadero Cumpliendo con el pan De Dios Es permitir Que Dios Nos moldea Nos moldea Nos moldea Permitir que la mano Propria de Dios Nos toca Nos enciende Y haga con nosotros Lo que necesitamos Nosotros somos El barro Y Él El alfaredo Así El alfaredo Para que Dios Mismo Nos construye En maneras que debemos De estar construidos Pero yo me pregunto ¿Cuántas veces Hemos sido moldeados Encima de cosas Que no necesitamos? Imagínate Año Tras año Se moldea Algo Encima De Odio Rencor Alegría Y esas cosas Que se construyen Solamente Ocultan Lo que está Adentro Nuestro trabajo Es eliminar Esas cosas Para que podamos Ser representantes Del lugar santo Que domina En nosotros Y reflejar El mejor de Dios En este mundo Y para que todos Pueden ver Que cuando Dios Domina en nosotros Entonces no habrá Amor Como el amor De Dios Y eso me recuerda ¿Quién aquí Él ha escuchado El dicho Que no hay amor Como madre? ¿Sí? No hay amor Como madre Y ¿Quién aquí A ver ¿Quién aquí Son madres? Ok Perfecto ¿Quién aquí He escuchado Una y otra vez ¿Por qué Lo estás permitiendo? ¿Por qué Dejas que tu hijo O tu hija Bla 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 Y qué dicen Es que no hay amor Como madre No hay amor Como Dios Y aunque A veces Dios Permite que cosas Sucedan Para que podamos Aprender Las lecciones Teniendo una madre No es depender Solamente En esa madre Teniendo un Dios No es solamente Depender En la mente En ese Dios Es más bien Tener la libertad Para recuperar Lo que a veces Nos falta Y ese es el amor Que Dios Nos quiere dar El amor De ese lugar santo Para liberarnos De lo que no necesitamos Y rociarnos Con esa presencia Que nos ayuda A seguir adelante Y llevando a este mundo Lo que necesita El pan de vida El agua viva Y tener en cuenta Que cuando el mundo Empieza a reconocer Que el lugar santo No es un lugar No existe prejuicio Ni condenación Entonces todos Vamos a empezar A poder vivir En ese aspecto De armonía Alegría Y gozo En donde la justicia Y la esperanza De Dios Empieza Tomar Tomarse De las vidas Que están buscando De representarse Tal como Dios Quiere de nosotros Amén Que Dios Nos bendiga Gracias 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 Es el tiempo de la coreta Y ven con todo corazón Y ven tu corazón No tu corazón, de todo corazón Todo tu corazón Lo que es de Dios El es de Dios Sabiendo Y sabiendo Tu voz cambió Que cuando le damos de todo corazón Y le damos de corazón No vamos a quedarnos No vamos a ¿Qué? Ya Ya, ok Gracias 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 familia Es tiempo de la colecta Vamos a tener que hablar A la persona que lo escogió Es tiempo de dar de su ofrenda Den a Dios con toda alegría Sabiendo que cuando uno da Con un corazón alegre No nos vamos a quedar vacíos Pues esa misma alegría Es nuestra recompensa Y también después del servicio Vamos a tener una rifa Cinco dólares por boleto Y se va a hacer la rifa Hoy para ese horno pequeño So si 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 Se lo quieren ganar Ya saben Allí pueden hablar con Benigno Levanten la mano Benigno Que va a estar vendiendo La rifa Pasen por favor Gracias Dios Quiero agradecerte Solo agradecerte Gracias Dios Quiero agradecerte Solo agradecerte Solo quiero Tomar este momento ahora Y decir gracias a Dios Por lo que has hecho en mí Solo quiero Tomar este momento ahora Tomar este momento ahora Y decir gracias a Dios Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Gracias Dios Quiero agradecerte Quiero agradecerte Solo agradecerte Solo agradecerte Solo agradecerte Solo quiero Tomar este momento ahora Y decir gracias a Dios Por lo que has hecho en mí Solo quiero Tomar este momento ahora Y decir gracias a Dios Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Que tu amor Que tu amor Los llene Los colme Y les multiplique Esto en bendiciones Te lo pido En tu nombre Santo Jesús Amén Amén Dios te amo Te agradecemos Por la vida que tenemos En Cristo Jesús Y pedimos que tu espíritu Nos enciende Para la edificación De tu comunidad A través de la celebración De esta Santa Cena Transformanos Por medio del ejemplo De Cristo Jesús Y así podemos ser luz Para nuestra comunidad Te glorificamos Mientras meditamos En el gozo De tu diversidad Bendito seas Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo De tu pueblo Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Dios del universo Por este fruto De la vida Y el trabajo De tu pueblo Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor El Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos nuestros corazones Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias Gracias y de ver nuestro glorificarte Dios Santo Creador del cielo y de la tierra Porque tú creaste Una creación Con una gran diversidad Y la bendijiste Con tu aliento de vida Colores del arco iris Que llenan el cielo En la primavera Brisas del verano Que agrandan tu creación Y mientras celebramos El regalo de la vida Gozamos de tu obra Que acaricia Cada rostro Y cada vida Con gran misterio Y maravilla Te honramos Mientras tu misericordia Y amor Se refleja En la belleza Y diversidad De tu gracia Reuniéndonos En una comunidad De fe Esperanza Y amor Y por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando La gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y con nuestra voz Unidas a las demás Criaturas Aclamamos Tu nombre Cantando Sólo tú eres Santo Sólo tú eres Tino Tú eres Hermoso Y maravilloso En la cruz Tú moriste Y resucitaste Tú me diste Guida Y muy pronto Volverás Sólo tú eres Santo Solo tú eres Tino Tú eres Hermoso Y maravilloso Derramando El ciclo Y que tu luz Brille Y en tu gloria Viene Ahora mismo Este lugar Santo eres Tú Dios Y bendito Es tu hijo Jesucristo Al que ungiste Con tu espíritu Para predicar Las buenas nuevas A los pobres Sanar A los quebrantados De corazón Proclamar libertad A los cautivos Dar vista A los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos Mediante tu bautismo Sufrimiento Muerte Y resurrección Nos libraste De la esclavitud De la muerte E hiciste con nosotros Un nuevo pacto Mediante el agua Y el espíritu Prometiendo Estar siempre Con nosotros En el poder De tu palabra Y del espíritu Santo Derrama tu santo espíritu Sobre los que estamos Aquí reunidos Y sobre estos dones Haz que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Cristo Para que seamos El cuerpo De Cristo Para el mundo Y así recordamos El gran misterio Que nos dejó Nuestro señor Jesús Como alianza Eterna En la noche En que fue entregado Nuestro señor Jesús Tomó pan Dio gracias Lo bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Este es mi cuerpo Dado por ustedes Y cada vez Que se reúnan Hagan esto En memoria mía Amén De igual manera Después de haber cenado Tomó la copa Dio gracias La bendijo Y se la dio a beber A todos Diciendo Esta es la copa Del nuevo pacto En mi sangre Derramada por ustedes Y por todo el mundo Para el perdón Del pecado Y cada vez Que se reúnan Hagan esto En memoria Mía Y así Recordando El gran misericordia Que has mostrado En Jesucristo Te rogamos Aceptes Este nuestro sacrificio De alabanza Y acción Como un ofrecimiento Sagrado En unión Con el Espíritu De Cristo Jesús Renueva nuestra comunión Con tu iglesia Por todo el mundo Y fortaleza En cada nación Para dar testimonio Fielmente En tu nombre Mediante el poder De tu Espíritu Haznos uno Con Cristo Uno con los demás Uno en la obra Del ministerio A todo el mundo Hace que Cristo Venga en la victoria Final Y podamos todos Participar En el banquete celestial Recuerda también De las necesidades De nuestra comunidad De las peticiones Habladas Y no habladas Eres tú Que puedes transformar Nuestro luto En danza Nuestro llanto En alegría Y a nuestras Queridas madres Difuntas Marta Stewart María Fidelina Silva Margarita Moreno Rosario Flores Rosa Hernández Sara Quintero de Rosas María del Carmen Gámez Judith Roca de Fuentes Julia Amada Roca Amparo Piñón Amalia Madrigar Vázquez Ofelia Delgado Celedonia López Kelly Kirkpatrick Juana Vélez Viuda de Piñón Olivia Reyes Y Consuelo Escoto Y a cuantos murieron En tu amistad Reciblos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Nuestro Señor Porque en concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Hermanos y hermanas El perdón de Dios Es universal Y con Cristo Y en Cristo En la unidad Del Espíritu Santo Si aceptamos Su perdón Entonces Perdonados Seremos Juntos Oremos Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que incita al mal. Envía a tu Espíritu Santo para que llenen nuestros corazones y encienden ellos el fuego de tu amor y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les conté de la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. Los que están aquí por la primera vez, nosotros celebramos una comunión plenamente abierta. Él dice que todos, cada persona está bienvenida a participar y recibir de este banquete. Si la costumbre de ustedes es recibir el sacramento de reconciliación, es decir, el perdón de un sacerdote, les voy a decir que el sumo sacerdote Cristo Jesús ya los ha perdonado. Y lo que falta es que nosotros aceptemos ese perdón y para ya no ser sujetos a las cadenas que Cristo mismo es deshecho. Para seguir adelante en la plena libertad de su amor, su justicia y su esperanza. Lo que va a suceder es que Álvaro, Federico o yo vamos a tomar la hostia, lo vamos a mojar en el fruto de la vid y le vamos a hacer una breve bendición. Usamos jugo en vez de vino para que cada persona tenga acceso a esta santa cena. Si quieren comulgar sin la bendición, solamente nos dicen. Si no quieren comulgar y solamente quieren la bendición, igual, solamente nos dicen. Primero miembros del coro y luego Juan y Jorge va a dirigir a la comunidad. Gracias. 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 Antes de la bendición, voy a pedir que se sienten. Vamos a tener una poema en honor de nuestras madres. Gracias. 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 En el cielo y en la tierra, madres benditas todas sean. gracias. Desde la ventana de un cazucho viejo abierto en verano y cerrado en invierno, una triste madre de blancos cabellos, ve pasar por la calle a los que vienen del norte con gran deporte. pero no ve a todos, busca a su amado hijo el de los grandes ojos negros y fijos. Dios te bendiga madre, porque hiciste de tu hijo un hombre real y enteramente humano Él triunfará en la vida, se marcha y es el caso de hablar de su regreso Madre, si mirando en el camino se te acongoja el alma Y ves un caminante que trae grande nombre En la mano la palma de la victoria Y gestos de sigamos adelante No madre, no salgas a ese encuentro Puede no ser tu hijo Madre, si en un día de fiesta aparece un viador Que luzca joyas preciosas, haga notorio paso Ademán, insolencia, dinero o buena suerte No madre, no salgas a ese encuentro Puede no ser tu hijo Madre, en un día gris y meditabundo Alguien te nombra y te dice Señora, allá por el camino viene un caballero del brazo de su amada En la pupila trae la mar que añora en su copa de miel un sabor de aventura No madre, no salgas a ese encuentro Puede no ser tu hijo Madre, en una noche de invierno estás frente al bracero pensando con desgano Oídos a la lluvia que cae sobre el techo Y de repente, puerta y viento Es alguien, es alguien que ha entrado Levántate madre, levántate Porque tienes derecho de abrazar a tu hijo De quien hiciste, un hombre real y enteramente humano Que ahora vuelve de la vida con la bandera del éxito Levántate madre, abraza a tu hijo Madre Hoy se van a hacer ejercicio El amor y el Espíritu de Dios esté con ustedes Y la bendición de Dios todo por su Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Última canción ¡Gracias! 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 Y llevar a cabo el mensaje de tu amor En Cristo pedimos amén, amén y amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!